Hablaron tanto que nos cansamos y comenzamos a distanciarnos Hablaron tanto que les creímos y al poco tiempo nos separamos Quizás si volviéramos a comenzar y dejamos a un lado las historias del pasado que nos fueron alejando Quizás si tú me dieras la oportunidad daría lo que tengo y lo que soy por intentar volverte a enamorar Hablaron tanto de nuestras vidas les permitimos abrir heridas hablaron tanto y así caímos en sus rumores y sus mentiras Quizás quizás si volviéramos a comenzar y dejamos a un lado las historias del pasado que nos fueron alejando quizás quizás si tú me dieras la oportunidad daría lo que tengo y lo que soy por intentar recomenzar quizás 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 si dejas que me acerque una vez más verás si aún nos queda mucho amor para lograr volverte a enamorar quizás quizás si tú me dieras la oportunidad daría lo que tengo y lo que soy por intentar volverte a enamorar volverte a enamorar y lo que soy la noche quizás quizás que me acerque la noche la noche la noche